La nutrición celular es un conjunto de oligoelementos que nos van a aportar a esa zona de nuestra piel hidratación, ácido hialurónico, vitaminas que nos van a aportar una mayor estimulación en su crecimiento bien sea a nivel de la piel para su regeneración o bien sea para la extra regeneración celular de nuestro cuero cabelludo ¿Qué sucede? En nuestra nutrición podemos aportar en una parte vitaminas, en otra parte por ejemplo ácido hialurónico y esto lo que va a hacer es que nuestra piel tienda a tener mayor irrigación, se vasodilate ese crecimiento y por lo tanto promueve mayor crecimiento del cuero cabelludo o promueve a una regeneración celular de nuestra piel mucho más saludable y sana